O sea, vemos que entorpece el tráfico en la carrera, todos estos son carros piratas, ahí para la dirección de tránsito de Bucaramanga, todos estos vehículos particulares son piratas, a esta hora pico, a las 18 horas, 05, ahí van pirateando, entorpeciendo el tráfico, entonces así nos colaboran con ese punto a esta hora.